bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día nos encontramos en el maravilloso mundo de free fire y el día de hoy chicos modo clasificatoria individual esperemos ganar y ser felices vale que hay por aquí chicos buenísima vale chicos quiero ganar quiero ganar el día de hoy my brush vamos a cambiar esta por estas 100% y ya estaría no está por esta obviamente y ya soy feliz chicos vale chicos me branquean me están planteando y ya lo he visto le di un headshot cayendo sabe o sea en plan por el aire saludos vale chicos buenísima primera kill a man que un montón lo sé chicos pero es que es mi primer partida del día que quieres que te diga que la vida no puede ser perfecta he manqueado un montonazo chicos en primer lugar no sé cómo no lo he visto y en tercer lugar me como una mierdita porque manqueado ya esto las cosas que mencionan diría auron play doh no ha llegado no sé por qué me manqueo un monton hay otro por aquí un poco más el volumen chicos que les prometo que no estoy escuchando nada lo vi pero qué haces de verdad qué pasa a la gente hoy chicos es que no lo entiendo qué cojones se pone a correr como si no lo fuera a pillar sabe y en línea recta hija mía pero por lo menos qué sé yo muévete de lado a lado sabe vale chicos no sé por qué me estoy estresando si estoy pillando a la gente no sé chicos me siento manco ya está es el típico día en el cual te sientes manco sabes pues mira este es mi día chicos vamos a pillar esto por aquí vale ya está ya está my brush vamos chicos que en serio yo no tengo un espacio para botiquines vamos a botar un poco de baritos de esto y pillamos el botiquín que quieres que te diga hermano el botiquín es primordial en la vida de free fire chicos 24 personas vivas dos kills estamos dentro y se controla sí 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 por el momento hermanos se controla y eso es algo muy épico era eso chicos ya sé ya sé por qué no he pillado el primer hombre chicos es que tenía el volumen bajo y claro no sabía yo muy bien de dónde me disparaba y por eso me estaba rayando un montón vamos estos bolitos vale casquito nivel 2 buenísima estamos dentro hermanos y se controla por el momento se controla chicos escucha o pasos no lo sé hola no chicos no escucha o pasos estoy alucinando o no sé qué me pasa no sé qué me está pasando hermanos vale 20 personas vivas chicos a ver si vemos a alguien por ahí ni el tato ni el tato chicos no no en el tato ya está hay hermanos 19 personas vivas dos kills vale no veo a nadie en serio bueno porque hay un grito si es algo que la verdad me motiva muy fuertemente vamos a por los honguitos chicos que nunca caen mal unos buenos honguitos mañaneros y soy feliz vamos vale feliquín los puedes pillar de verdad hijo mío vale si los pillamos honguitos buenísima 17 personas vivas chicos y yo voy bordeando que quieres que te diga hermano yo voy bordeando sí 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 voy bordeando chicos he encontrado dos que cojones que fail sabes porque free fire hace eso en plan colocar dos seguidos es que no lo sé no tiene sentido la idea es encontrar muchos o sea en plan en sitios diferentes no en un mismo sitio de verdad free fire que te pasa hijo mío vale chicos vamos por aquí por aquí tiene que haber gente por aquí chicos tiene que haber gente como el de mente vamos hola buena tarde hola buena tarde vale porque disparado no lo sé y nadie lo sabe chicos es que no sé por qué se me va el dedo tanto no lo sé chicos no sé qué me pasa vale vamos a pillar esto vale y ya estaría me ha venido al 3 vale buenísimo bueno 14 personas vivas chicos 14 personas vivas 14 personas vivas vale no chicos no voy a hacer algo hermanos llámenme loco pero sí 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 es que no sé por qué a mí se me da un poco mejor en distancias cortas la mp5 chicos llámenme loco lo sé pero qué sé yo chicos que estoy un poco acostumbrado a jugar un poco más con la mp5 no sé chicos me da un poco más de confianza básicamente vale chicos 13 personas vivas en serio vale estamos dentro hola hola buena tarde hola buena tarde chicos no hay nadie por allí en serio por aquí puedo ver gente no en el tato chicos que vamos a lootear o qué hace si chicos me van a lootear 100% no me van a quedar aquí todo el día no me pienso quedar ahí todo el día hermanos vamos por aquí puedo encontrar buen loot chicos por aquí podría encontrar buen loot feliquín puedes entrar por la puerta de verdad qué pesado es que a veces no sé qué le pasa a mi muñeco chicos no es broma salta para el lado es que es increíble es increíble mi personaje bueno mi personaje en verdad soy yo que soy un poco manco y le quiero echar la culpa al personaje pero bueno chicos 13 personas vivas 2 kills no hay tensión vale por el momento no hay guerrita no encuentro a nadie ya tú sabes vale vamos hola buena tarde chicos chicos no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie my bros vale chicos me estoy cabriendo un poco vale 12 personas vivas chicos ponen círculo y queda en cuenca bueno en cuenca sí 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 bueno más o menos más o menos lejos chicos no chicos me tengo que ir ya ¿sabes? si me pongo a tontear me pilla la tormenta y a nadie le gustaría ¿sabes? chicos 31 segundos en 31 segundos chicos ya tenemos que estar dentro vale vamos vale chicos perdón por si estoy un poco callado pero es que hay que concentrarme un poco ¿vale? para no hacer la delparguelita bueno por aquí he pillado otra calavera de muerte vale eso es algo épico chicos es verdad lo que dice la gente que dicen un montón que por ejemplo pillan que se yo tres calaveras de la muerte como en esta partida pero que en verdad les da una ¿sabes? o sea como una falla de Free Fire con estas calaveras no sé si sea real o fake pero que se yo que me parece una faltita de respeto o sea si en verdad es así chicos pues que rabia ¿no? tú ahí todo preocupado buscando así cosillas y claro que Free Fire llegue y pam te quite todo pues mira me parece un poco injusto chicos porque el círculo cae aquí primera vez en mi vida hermanos que el círculo se cierra en la mitad del mar es que es increíble chicos en serio o sea esta mitad mar mitad tierra o sea que le pasa a Free Fire se imaginan que se buguee y se cierre en el mar sería algo épico ¿no? o porque toda la gente tendría que nadar al círculo o sea bueno que se yo que sería algo muy extraño aunque yo creo que obviamente ganan que se quede en tierra porque puede reventar el del mar y ya está a tomar por saco que es que te digo pero sería algo raro en verdad nunca me ha pasado chicos creo que es la primera vez que me pasa ¿eh? que el círculo chicos se cierran en mitad mitad mar ¿vale? y mitad tierra o sea una locura una maldita locura chicos quiero ver que pasa vale porque puede haber gente looteando esto bueno en verdad no veo ni al tatu pero bueno chicos 10 personas vivas 2 kills ¿vale? se controla ya tú sabes chicos no veo a nadie poro 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 chicos ¿qué quieres que te diga? vamos a quedar aquí yo creo que este es el sitio de la estrategia para ganar si, si, si este es el sitio chicos para ganar ya está es que lo veo venir chicos huelo la victoria huele un poco a fresas ahumadas ay hermanos 8 personas vivas bueno se confirma por lo menos top 10 ojo bueno que casi se cierra en el mar ¿sabes? bueno se cierra si, 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 si se cierra en esa montaña chicos madre mía yo creo que gana el que este en la punta de la montaña ¿sabes? ¿qué quieres que te diga? chicos pues nada vamos allá ¿no? no voy a quedar aquí tampoco todo el día hermanos igual ya se cierra en 52 segundos la tormenta y esto es algo que me atormenta jaja ay dios tu humor es como una caquita gigante ¿a que si? bueno de hecho no es humor son rimas malas ¿qué quieres que te diga? si eso le llamo humor imagínate un chiste mío ¿sabes? debe ser más malo que que se yo ay chicos 6 personas vivas 2 kills vale por el momento se controla por aquí puede haber gente hola buena tarde hola buena tarde chicos se cierra la tormenta en 22 segundos y eso está muy tenso vamos vale chicos 6 personas vivas todavía vale 2 kills se controla por el momento y quiero ganar o sea me haría mucha ilusión ganar esta ronda chicos 5 personas vivas ojo que queda muy poca gente bueno por aquí tengo que tener un poco más de precaución porque puedo encontrar gente y hay gente que va a ir a por este loot 100% chicos o sea yo creo que me va a quedar por aquí ¿sabes? esperando a la gente que venga por el loot y la reviento uy me franquean ya ¿de dónde disparan chicos? no lo sé hay disparitos my bros y no sé de dónde hermanos es que no veo yo ni el tato hasta aquí, hasta aquí uno chicos ¿por qué soy tan tonto? yo lo tengo donde me franquea chicos ¿de dónde me franquea? hijo mío pesado ¿dónde está? está aquí, está aquí no lo había visto hermanos ¿no lo mato? ¿pero qué me estás contando? no sé cómo ni lo he matado chicos ¿qué querés que te diga? la suerte en Free Fire es así chicos vale chicos pues más 72 top 10 vale se controla no sé qué he ganado porque lo he saltado sin querer así que nada chicos top 3 con 3 kills épicas me ha gustado las kills que hay que decir que están buenas y el final un poco pocho pero bueno hermanos así es la suerte espero que les haya gustado mucho este videito recuerda suscribirte activar la campanita si no estás suscrito seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerden que yo soy Felikink chau chau ¡no!